Muy bien Bueno, tengo aquí dos manos inocentes Voy a esperar porque me dicen que están vendiendo papeletas Se han vendido desde el 5.000 hasta el 9.480 Entonces, vamos a empezar por rifar la cifra de los millares Como va del 5.000 al 9.000, meteremos el 5, 6, 7, 8 y 9 ¿Vale? Y vamos a ver cómo salen esos números Un 7 7 Así que es 6.207 A ver, a ver, por ahí Por ahí Por ahí aparece Y si no lo quiere, no lo ha llevado para la origen Sí, efectivamente El 6.201 Perdón 6.207 Sí, pero igual el 1 al 10 Muy bien Pues, ya lo podéis llevar No viendo el chat que le podemos ver a no incluirlo ¡Gracias! 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 Gracias.